No se caiga, se apete Vale No te digo, pues, directo Se me cayó el otro Se fue irritado después Ah, pero... Has tenido listo mi sencilla Ferri Ah, no hay... Ok Para que Nacional Rosario Hacer salida Que tengo ¿Recto? Sí ¿Puedes girar para allá? Ay, adiós Sí 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 que me dio para hacer el día. Buenos días. ¿Hay que hacer cola? ¿Dónde se hace la cola? La cola del ferry es acá, detrás del camión amarillo que está ahí. Ahora, si quiere cruzar en la lancha, pues... No, 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 vamos a hacer el ferry para... Ando en tu club, den la vuelta y agréguese allá. No. ¿Te puedo subir aquí? Ajá. Ahora la vuelta. Gracias. Gracias. Hay que no aguantar las unas dos lanchas. Correcto. Aquí, aquí, acá con polio que no aguantar. Unas dos lanchas, tal vez aguanta. De repente, en el trabajo. Uno en cada lado. Una llanta. Una llanta. Ah, no. No, pero si no te dijo puede dar la vida. No puede correr la vida, no. Son de la... El PMT. El me dijo así. Dios de nombre. Aquí está bien. Aquí está el retorno. ¿No? No. Mira la chica. Ahí. Si solo era un pedacito. Dejó un voz. Jajaja. Carito, me hizo la... Sí, vos. Le gustaste. Sí, vos. Ese gringo quería. Ahora es así. Aquí fue donde también nos metimos. O no. No, esa está allá. Cuando llegues a ella no va a hacer el cabrón. Mira que no sirve. Pero debe ser tu switch. Ya está ahí. Mensajeando conmigo pudieron poner atención. No va a ser ese lugar. Estás perdido ya. ¿Es aquí? Sí. Sí. Yo me acuerdo de aquí. Atrás del camión dijo. Sí, atrás de este. Ah, sí, atrás del camión tenía. Ah, no, atrás del camión. Ahí está la madre. Detrás de este blanco. Estás metándonos acá. Era detrás del camión amarillo. Era. Con una piedra. Ahora sí, el carrito blanco. Me metí al frente. Me metí al frente. Me metí al frente. Me metí al frente. Bueno, ahorita hay que quitar el... El chamarro. Y el suelto. ¿Qué pasa, un canto? No sé. Aunque no me gabe porque me han dicho. Que te estoy haciendo otras cosas. ¿Los ganchitos? Sí. Son en contra de uno. hoy se siente el calor aquí hay este como que ya no tiene aquí esta mira vos se han movido ah bien se movio este mira eso como se llama el don como se llama esa machaca machaca y tilapia no son tilapia son tiburum guapot tilapia va ahi se compran chicles se compran chicles ¿combrar que? chicles ahí tiene billete mi hermana es como lo jalejo es el taxista no lo he visto y no lo estas viendo ahorita no pero hay manejando no lo había visto Bueno, pues.